La fe de los molineses sigue impertérrita con lo transcurso de los años. Esta vez ha sido el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, cuando se ha celebrado la Romería del Botrón. Y qué mejor para explicarnos en qué consiste esta romería que el alcalde de la localidad de Molina, Aragón, Jesús Herranz. Cuéntenos, ¿a qué viene esta tradición? Bien, pues en la Edad Media hubo una peste generalizada en Molina y los molineses ofrecieron, ante la curación que atribuyeron a un milagro de la Virgen de Laoz, bajar cada año el 1 de mayo a dar gracias a la Virgen. Al final, luego, la costumbre fue llevando a que bajara un representante de cada una de las familias y finalmente el Ayuntamiento de Molina nombraba dos hombres buenos. La fiesta tuvo un momento que no comprendía a los ciudadanos porque el Ayuntamiento hacía allá en el siglo XX una comida con los hombres buenos aquí en la Virgen de Laoz y eso disgustaba a los ciudadanos de Molina. Al final, cuando llegó el cambio de régimen, pues el Ayuntamiento pensó que la comida se debía transformar en unas sardinas asadas para toda la población. Luego ya no se podía hacer sardinas asadas por el riesgo del fuego y llegó a hacerse sardinas en aceite. En el año 2013 volvimos a recobrar la tradición y volvimos a nombrar los hombres buenos. Ya era necesario cambiar y tener un hombre y una mujer buenos, porque también había que incorporar a la mujer como se han incorporado otras facetas de la vida. Pues también a esta representación de los ciudadanos. La alcaldía dicta un decreto designando hoy a Carmen y a José mujer y hombres buenos con el carácter de representantes de los ciudadanos. Y esta es la tradición de Molina y así la queremos seguir celebrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!